Miren, allá, aquí, aquí arriba, ahí se ven unos pingüinos Sí, gracias Solo que ahora no hay swing Y allá arriba, está el bote con la tropa Ahí están los pingüinos, miren los 6 Entonces, esta eslita, ¿cómo se llama? Palomino Isla Palomino y aquí está Pilar Aprovecha ahora, es el momento, es el momento bueno de la foto